30 de enero de 1933. La democracia en Alemania se apaga cuando Adolf Hitler es nombrado canciller del país. Guiados por ideas racistas y autoritarias, los nazis suprimen libertades básicas y pretenden crear una comunidad que una todas las clases sociales y regiones de Alemania en torno a un Führer. Sin embargo, no mucha gente sabe que Hitler es desde siempre un hipocondríaco que padece problemas de piel y gastrointestinales como flatulencias. Por ello, a partir de 1936 se pondría al cuidado de un curandero que le haría tomar drogas psicoactivas como heroína, cocaína y metanfetamina, que tendrían graves repercusiones en su salud mental. Este médico inyectaría a Hitler hasta 20 veces al día drogas, tónicos, vitaminas y otras sustancias para cada una de sus enfermedades y permanecería junto a él hasta su amargo final. Su nombre es Theodor Morel. Theodor Gilbert Morel nació el 22 de julio de 1886 en Tres, distrito de una ciudad de Munzenberg, entonces parte del imperio alemán. Fue el segundo hijo de un maestro de escuela primaria. Tras estudiar medicina en Grenoble y París, Theodor se especializó en obstetricia y ginecología en Munich en 1910. Tras doctorarse en mayo de 1913, Morel obtuvo el título de médico. Antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914, había trabajado como médico de crucero durante nueve meses. Un año después fue llamado a filas, destinado como oficial médico. Sin embargo, pronto enfermó de los riñones y pasó los años siguientes entre hospitales militares y como médico en campos de prisioneros de guerra. A principios de 1918 fue destituido por no ser apto para el servicio, se instaló en Berlín y estableció allí una consulta de urología y electroterapia. En 1920 se casó con Anelor Moller, una rica actriz de renombre. No tuvo hijos. Gracias a la fortuna de su esposa, equipó su consulta con la tecnología médica más avanzada y dirigió sus tratamientos poco convencionales a un mercado de lujo. Su trabajo se popularizó y se puso de moda para el tratamiento de enfermedades cutáneas y venéreas. Algunos miembros de la realeza, como el Shah de Persia y el rey de Rumanía, solicitaron sus servicios. Años después, en 1933, Morel se afilió al partido nazi. En 1935 trasladó su consulta a Kurfürstendem, una de las avenidas más famosas de Berlín, donde se describía a sí mismo como médico especialista en enfermedades cutáneas y venéreas. Entre sus pacientes se encontraban muchas celebridades y políticos, así como el fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, cuya gonorrea trató con diversos preparados comerciales. En 1936, Hoffmann le invitó a visitar a Hitler en el Berghof, la residencia de montaña del Führer, en el Obersalzberg, en las montañas de Baviera. Morel pudo ayudar al mandatario con sus problemas gastrointestinales, como las flatulencias, que hacían insoportables la mayoría de sus cenas. Este problema de gases era peor justo después de cenar, por lo que Hitler solía levantarse de la mesa y marcharse a sus aposentos privados para sorpresa de sus invitados. En este sentido, el Führer también era conocido a sus espaldas como Der Furser, que significa el pedorro. Gracias a sus conocimientos, Morel consiguió calmar las flatulencias de Hitler, por lo que fue nombrado su médico personal. Gracias a las recetas del doctor, también desapareció una erupción en la pierna que había desarrollado. Hitler estaba convencido de la capacidad médica de Morel y este pronto pasó a formar parte de su círculo social más íntimo. Algunos historiadores han tratado de explicar esto citando la reputación de Morel en Alemania por su éxito en el tratamiento de la sífilis. Los temores de Hitler hacia esta enfermedad eran bien conocidos. Además, la asociaba estrechamente con los judíos. En los registros de Morel, el Führer siempre aparece como paciente. Mientras que el líder nacional socialista estaba impresionado por su nuevo médico, otros nazis de alto rango, sin embargo, tenían una opinión diferente. Hermann Goering, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe y Heinrich Hitler tacharon a Morel de curandero. Por su parte, el arquitecto jefe de Hitler, Albert Speer, en su autobiografía de 1969, dijo que cuando en 1936 experimentó problemas derivados de la circulación y el estómago, acudió al despacho privado de Morel. Tras un examen superficial, le recetó bacterias intestinales, dextrosa, vitaminas y comprimidos hormonales. Como no estaba convencido de su efectividad, para mayor seguridad, Speer se sometió a un examen exhaustivo por parte del especialista en medicina interna de la Universidad de Berlín, quien le dijo que no padecía ningún problema orgánico, sino síntomas nerviosos causados por el exceso de trabajo. Tras calmarse, los síntomas remitieron. Para evitar ofender a Hitler, fingió que seguía cuidadosamente las instrucciones de Morel. Por todo esto, Speer consideraba al médico un oportunista que, una vez alcanzada la confianza de Hitler, se volvió extremadamente descuidado y perezoso en su trabajo. Sin embargo, el Führer estaba satisfecho con su médico, que siempre tenía disponibles inyecciones o pastillas para cada una de sus enfermedades. Cuando Hitler se sentía aturdido por las mañanas, Morel le inyectaba una solución de agua mezclada con una sustancia de varios paquetitos dorados, a la que llamaba vitamultim. Entonces, se levantaba fresco y vigorizado. Cuando Hitler le entregó un paquete a Himmler, éste sospechó inmediatamente y ordenó en secreto a uno de sus médicos de las SS que lo analizara en un laboratorio. Así, se descubrió que contenía metanfetamina. Mientras que en dosis bajas o moderadas para personas fatigadas, la metanfetamina puede mejorar el estado de ánimo, poner al paciente en alerta y elevar la concentración y la energía en dosis muy altas, puede inducir psicosis, descomposición del músculo esquelético y provocar convulsiones y hemorragias cerebrales. El consumo crónico en grandes dosis puede precipitar cambios de humor impredecibles y rápidos, psicosis estimulantes como paranoia, alucinaciones, delirios y provocar comportamientos violentos. Tal parece la dependencia hacia estos medicamentos que, al menos en una ocasión, Hitler ordenó parar su tren privado para que Morell pudiera inyectarle sin preocuparse por los movimientos del vehículo. El objetivo de estos viajes era visitar diversos frentes y teatros de guerra. Por seguridad, se utilizaba un tren delantero y otro trasero para prevenir cualquier posible ataque. Tanto en estos viajes como en la ciudad, Morell no parecía ser muy popular entre el entorno de Hitler, que se quejaba de los malos modales del médico en la mesa, su escasa higiene, y por tanto, su olor corporal. La respuesta de Hitler a esta última cuestión fue, no le contrato por su fragancia, sino para que cuide de mi salud. Hermann Gerim, que él mismo era adicto a la morfina, se refería, entre otros nombres, a Morell con el título de maestro de inyecciones del Reich. De esta forma, daba a entender que, en su opinión, recurría de manera abusiva al uso de inyecciones de drogas cuando se enfrentaba a problemas médicos. Morell llevaba un diario médico de los fármacos, tónicos, vitaminas y otras sustancias que administraba a Hitler, normalmente mediante inyecciones hasta 20 veces al día o en forma de pastillas. La mayoría eran preparados comerciales, mientras que algunos eran mezclas de fabricación propias. Las sustancias administradas a Adolf Hitler incluían compuestos comerciales, así como drogas psicoactivas como heroína, cocaína, adrenalina, a través de colirios, y metanfetamina que, desde 1938, se comercializaba a gran escala en Alemania como medicamento de venta sin receta bajo la marca Pervitin. El Pervitin se conoció coloquialmente entre las tropas alemanas como Stuka Tablet y Hermann Gering Pils, en alusión sarcástica a la conocida adicción de Gering a las drogas. Sin embargo, los efectos secundarios, especialmente el síndrome de abstinencia, eran tan graves que el ejército redujo drásticamente su uso en 1940. El historiador Kamiansky comentó al respecto, un soldado que iba a la batalla bajo los efectos del Pervitin era incapaz de actuar con eficacia durante uno o dos días, sufriendo la resaca de la droga y pareciéndose más a un zombi que a un gran guerrero, tenía que recuperarse de los efectos secundarios. Algunos soldados se volvieron violentos, cometiendo crímenes de guerra contra civiles, otros incluso atacaron a sus propios oficiales. En 1941, su uso estaba restringido a la prescripción de un médico y los militares controlaban estrictamente su distribución. Los soldados solo recibían un par de pastillas cada vez y se les disuadía de utilizarlas en combate. Unos años antes, antes del inicio de la guerra en 1939, Morel se vio involucrado sin querer en la invasión de Checoslovaquia. Poco después de la medianoche del 15 de marzo, el presidente checoslovaco, Emil Jaja, se reunió en Berlín con Adolf Hitler, quien, seis meses después de la anexión de los sudetes, quería ocupar las provincias checas de Bohemia y Moravia. Jaja se asustó tanto ante el arrebato de Hitler que se desmayó. El intérprete de Hitler, Paul Schmidt, se asustó y defendió que, si muere aquí, el mundo dirá que lo hemos asesinado. Sin embargo, Theodor Morel comprobó el pulso del presidente y le administró una inyección estimulante que lo despertó de inmediato. Aunque Morel afirmó que solo eran vitaminas, es posible que también incluyera metanfetamina. Hitler recordó más tarde que Jaja, de 66 años, se animó al momento hasta tal punto que se volvió contra nosotros con una energía renovada y mostró un espíritu de resistencia del que antes había carecido por completo. Jaja recordó más tarde cómo en ese contexto Hermann Göring le cogía de la mano y le persuadía con suavidad, al tiempo que le preguntaba si era realmente necesario que la bella ciudad de Praga fuera arrasada en un abrir y cerrar de ojos. El presidente checo cedió a las exigencias nazis y en la mañana del mismo día, el 15 de marzo de 1939, violando el Acuerdo de Múnich, las tropas alemanas entraron en el país sin encontrar prácticamente resistencia. Al día siguiente, Hitler proclamó el protectorado de Bohemia y Moravia desde el Castillo de Praga, dejando a Jaja como jefe técnico del estado con el título de presidente. No obstante, el poder real recayó en el Reichsprotektor Konstantin von Neurath, que actuaba como representante personal de Hitler. El 23 de septiembre de 1941, Hitler relevó a Neurath de sus funciones activas y le despojó de sus poderes y competencias diarias. La razón era que, a pesar de la persecución de los judíos checos y la dura represión de los estudiantes que protestaban, su gobierno era en general demasiado indulgente para los estándares nazis. Así, Neurath seguía siendo el protector del Reich sobre el papel, pero el poder real lo ostentaba Reinhard Heydrich, nombrado su adjunto el 29 de septiembre de 1941. El 27 de mayo de 1942, Heydrich se encontraba en su Mercedes de Escapotable, cuando los paracaidistas checoslovacos, Josef Gapchik y Jan Kubitsch, hirieron de muerte al arquitecto nazi del holocausto. Morel fue uno de los médicos traídos por Heinrich Himmler para tratar al malherido hombre de la SS. Probablemente debido a la reputación de Morel entre los nazis de alto rango, su recomendación de tratar a Heydrich con sulfonamida, que era un antibiótico primitivo, fue ignorada. En su lugar, Karl Gebhardt, médico jefe de Heinrich Himmler, trató al arquitecto nazi del holocausto sin terapia antibiótica. Reinhard Heydrich contrajo una infección y murió ocho días después del ataque. El 20 de julio de 1944, tras un intento fallido de asesinar a Hitler en su avión, Klaus von Stauffenberg y otros conspiradores intentaron asesinar al mandatario en el interior de su cuartel general de campo de la guarida del lobo. Hitler resultó herido, pero acudió a sus citas, incluida una reunión con el líder fascista italiano Benito Mussolini ese mismo día. Morel utilizó penicilina para tratarle. Se cree que utilizó penicilina proveniente del bando aliado, ya que los alemanes y sus aliados del eje solo podían producir cantidades relativamente pequeñas de este antibiótico. De esta forma, se cree que parte de la penicilina pura enviada a países neutrales como España, que también era pro eje, se habría desviado y llegado finalmente a los médicos de nazis de alto rango, entre ellos Theodor Morel. En 1944, Morel desarrolló una hostil rivalidad con el doctor Karl Brandt, que había atendido a Hitler desde 1934. A pesar de las críticas de este y otros médicos, Morel siempre volvía bajo el ala de su Führer, el cual le profesaba infinita confianza. Lo mismo ocurrió en septiembre de 1944, cuando Hitler desarrolló Ictericia. Ese mismo mes, el doctor Erwin Gaysen, un otorrino laringólogo que en un principio había sido traído para tratar al dictador tras el daño que le produjo en los tímpanos la explosión de la bomba del complot del 20 de julio, empezó a cuestionar el tratamiento que Morel daba a Hitler. Sospechando que conocía la causa de la Ictericia, Gaysen consiguió algunas de las pastillas que Morel hacía tomar a Hitler en grandes cantidades todos los días, y comprobó que tenían efectos ligeramente nocivos. Al analizarlas, descubrió que contenían estricnina y belladona, siendo el primer elemento la causa de la Ictericia. Gaysen informó de sus resultados a otros dos médicos de Hitler, Karl Brandt y Hans-Kart von Hasselbach, quienes, a su vez, trasladaron la información a otros miembros del séquito de Hitler. Cuando éste se enteró, se puso furioso, declarando que confiaba plenamente en Morel y en sus tratamientos. Cuando se enteró, se puso furioso. Declarando que confiaba plenamente en Morel y en sus tratamientos, despidió a los tres médicos, Gaysen, Brandt y Hasselbach, a pesar de que los dos últimos habían estado con él desde sus primeros días en el poder. Por supuesto, Morel también se benefició económicamente de su relación con Hitler. Durante los años de la guerra compró fábricas en las que mandó elaborar, entre otros productos, preparados hormonales, concentrados vitamínicos y un polvo para piojos llamado Rusla. Este polvo contra dichos insectos, desarrollado para la Wehrmacht, el ejército alemán por el propio Morel, demostró su eficacia en una serie de pruebas, pero fue rechazado por los soldados porque desprendía un olor insoportable. Además, tenía que utilizarse seco para ser efectivo. Debido a la simpleza del diseño del envase y a las condiciones en las que vivían los soldados, el remedio se mojaba a menudo y por tanto resultaba ineficaz. A pesar de ello, siguiendo instrucciones de Hitler, la Wehrmacht compró a gran escala el medicamento Rusla para prevenir el tifus transmitido por los piojos. Gracias a estos negocios, que hizo gracias a su relación con el mejor de sus pacientes, Morel ganó millones de marcos del Reich, además de un sueldo anual de 60.000 marcos. Esta fortuna le granjeó villas, no solo en Berlín, sino también en la ciudad balnearia de Heringsdorf, en el mar Báltico. Hacia el final de la guerra, incluso, encargó la construcción de una tercera villa en Berchtesgaden, cerca de Berghof, la residencia de montaña de Adolf Hitler. El 16 de enero de 1945, Hitler se instaló en el Führerbunker, bajo la Cancillería del Reich, que se convirtió en el centro del régimen nazi hasta la última semana de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por supuesto, uno de los ocupantes del Führerbunker era el leal médico de Hitler, Theodor Morel. En abril de 1945, el Führer tomaba muchas pastillas al día, además de recibir numerosas inyecciones. Las notas personales de Morel describen cómo trató a Hitler a lo largo de los años, e incluyen anotaciones como inyección habitual y eucodal, un antiguo nombre comercial alemán del opiáceo oxicodona, una droga muy adictiva y de la que se suele acabar abusando. El alivio del dolor suele empezar en 15 minutos y durar hasta 6 horas, con la formulación de liberación inmediata. Sin embargo, existen efectos secundarios comunes que incluyen no solo euforia, sino también estreñimiento, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, somnolencia, mareos, picor, sequedad de boca y sudoración. Los efectos secundarios graves pueden incluir adicción y dependencia, abuso de sustancias, depresión o manía, irritabilidad o alucinaciones. Aunque en los noticiarios sobre Hitler se han observado temblores y otros signos de Parkinson, Morel le diagnosticó Parkinson solo dos semanas antes de su muerte. Cuando el 20 de abril de 1945, con motivo de su cumpleaños, Adolf Hitler recibió a los miembros de las juventudes hitlerianas. Algunos parecían perplejos, incluso horrorizados, mientras el Führer, con el cuello de la chaqueta subida y un brazo tembloroso a causa de la enfermedad, avanzaba por la fila de estos niños condenados. La mayoría de ellos morirían ese día mientras defendían la ciudad de los rusos. También fue la última vez que Hitler sería fotografiado antes de suicidarse en su búnker de Berlín. Adolf Hitler permitió a Theodor Morel abandonar el refugio. La huida la hizo en un avión que partió de Berlín el 23 de abril. Sin embargo, había dejado al Führer sus medicamentos, medicamentos que siguió tomando hasta su amargo final. El 29 de abril de 1945, mientras las tropas del Ejército Rojo se abrían paso en el distrito gubernamental del centro, Adolf Hitler se casó con su compañera de muchos años, Eva Braun, durante una breve ceremonia civil. Ella tenía 33 años y él 56. Menos de 40 horas después, se suicidaron en una sala de estar del búnker. Braun, al morder y tragar una cápsula de cianuro, y Hitler, de un disparo en la cabeza. Morel fue capturado por las fuerzas estadounidenses e interrogado el 18 de mayo de 1945. Uno de sus aprehensores se mostró disgustado por su obesidad y destacó la falta de higiene, tal y como ya ocurrió anteriormente entre la cúpula nazi. A continuación, Morel fue retenido brevemente en cautiverio estadounidense en el campo de internamiento de Dachau e interrogado por su proximidad a Hitler. Allí se investigó si había cometido crímenes de guerra o contra la humanidad, pero las pesquisas no pudieron demostrar nada. Durante el interrogatorio declaró que los días antes de la caída de Berlín, Hitler temía que le drogaran y le sacaran a la fuerza de la capital. Durante su último encuentro, Hitler gritó a Morel lo siguiente. ¿Crees que estoy loco? ¿Vas a intentar darme morfina? Vete de aquí, estás despedido. Quítate ese uniforme médico. Vete a casa y haz como si nunca hubieras tenido nada que ver conmigo. El 30 de junio de 1947, Theodor Morel, un médico que durante años administró a Adolf Hitler drogas psicoactivas y otras sustancias, convirtiéndolo en un drogadicto, fue ingresado en el hospital del distrito de Tegense con un trastorno afásico del habla, consecuencia de un daño cerebral. Obeso y aquejado de mala salud, Theodor Morel tenía 61 años cuando murió en un hospital de Tegense el 26 de mayo de 1948. Esto sucedió tres años después de la muerte de Adolf Hitler, a quien, como muchos afirmaron más tarde, Morel proporcionó la atención médica que su Führer merecía. Hasta su mismo final, Morel nunca creyó que Hitler se hubiera suicidado porque, como defendía, él no era de ese tipo de gente. No se derramaron lágrimas por Theodor Morel. Nos vemos la próxima vez en el canal.